El Consejo Municipal de Pérez Celedón tomó el acuerdo de adherirse a la Amnistía Tributaria, promovida en la Asamblea Legislativa para que los contribuyentes, quienes tienen pendientes pagos de diferentes impuestos, lo puedan hacer sin cancelar recargos y multas. Amnistía Tributaria surge de una ley de la República, una ley de reciente aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, que faculta a aquellas municipalidades que deseen hacerlo a conceder el perdón total sobre los recargos, las multas, los intereses y cualquier otro recargo que exista por el tema tributario, siempre y cuando se acojan a las condiciones que cada municipalidad debe determinar. En el caso de Pérez Celedón, el día martes, el Consejo Municipal tomó el acuerdo de adherirse a la Amnistía Tributaria y definió algunas consideraciones para esa amnistía tributaria. En nuestro caso, entonces, estamos hablando que a partir del día miércoles, porque una vez que el acuerdo quedó en firme ya, y como fue un acuerdo definitivamente aprobado, ya el mismo miércoles se comenzó a aplicar a los contribuyentes que estuvieron viniendo acá. Eso sí, se tiene que pagar la totalidad de los impuestos pendientes para obtener el beneficio. El pago lo pueden hacer tanto las oficinas centrales y la periférica, además por medio del sitio web del ayuntamiento. Si cancelan la deuda total en un solo pago y previamente nos ayudan actualizando los datos, que son básicamente número telefónico, correo electrónico y algunos otros datos que se suelen solicitar, si pagan un solo trato, se le perdona la totalidad de recargos que en ese momento tenga. Eso es importante porque en algunos casos son porcentajes significativos sobre el monto principal. Esto está habilitado tanto para quienes acudan a nuestra sala de atención aquí, al SIAT, en el edificio principal, como a las personas que también lo hagan en la oficina periférica en Monte General, y a aquellas personas que ingresen al sitio de la municipalidad, www.pereceledon.go.cr, ingresan ahí, hay una aplicación para pago en línea y también obtienen ese beneficio. Así es que no es necesario que acudan a las oficinas nuestras. En este momento la morosidad por falta de pago de impuestos alcanza los 1.900 millones de colones, de ahí que hacen un llamado a la población para que aprovechen esa amnistía. El hecho de que acudan a veces es porque posibilita tener un mayor nivel de información, pero también se va a habilitar por ese canal. Esos serían los canales con los que contaríamos para que puedan realizar el pago y aprovechar esa posibilidad de no tener que cancelar lo que son recargos. Estamos habilitando también que aquella persona que ya tiene su cuenta en cobro judicial pueda hacer el arreglo con el abogado, porque hay que recordar que son abogados externos, cancela los honorarios al abogado y acude a nuestras oficinas y se le elimina, siempre y cuando paguen un solo tracto, lo que son las multas e intereses. Eso le va a evitar grandes problemas. También aquellas personas que en meses anteriores firmaron arreglos de pago, hicieron un pago parcial, todavía deben varios pagos. Entonces, esos pagos se están incluyendo multas e intereses. Si acuden a nuestras oficinas y cancelan la totalidad del monto que están debiendo, también recibirían el beneficio de que se le elimine el cobro de las multas y los intereses. Y es que en el municipio están muy preocupados porque la suma en falta de pago es alta. Es una forma de tratar de recaudar. Hay que recordar que al corte del último mes, la suma total que los contribuyentes de la municipalidad adeudan al cantón, porque no es a la oficina, no es a la municipalidad como el gobierno, sino al mismo pueblo le están debiendo cerca de 1.900 millones. Es una suma bastante importante que quisiéramos enfatizar, que si contáramos con esos recursos podríamos hacer mejores obras, proyectarnos de una manera más efectiva. Entonces, esta amnistía tributaria que, insisto, requiere primero de una ley de la República, es lo que se llama una materia que tiene reserva de ley, solamente cuando una ley no faculta. Puede ser que la ley sea para una municipalidad o abierta, como en este caso, en este caso es para todo el régimen, a las municipalidades que estuvieran interesadas. En nuestro caso sí lo comentamos y don Jeffrey fue de la idea de que lleváramos adelante este proceso y solicitarle al Consejo la aprobación, que se dio de manera bastante célere, reconocer aquí el Consejo que tomó el acuerdo muy rápidamente y ya desde el miércoles. En el ayuntamiento esperan que la población aproveche esta oportunidad para pagar sus impuestos.